Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Enlace regional. Ana María Díaz, líder de este proyecto, se conecta a esta hora con nosotros para contarnos un poco acerca de ese compromiso para fortalecer justamente estas radios comunitarias y de un evento también muy interesante que se va a llevar a cabo el día de hoy, del que yo ya les he contado por aquí, les he hablado en Colombia Viradio, que es Territorios al Aire. Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida y cuéntanos un poco el balance de este encuentro tan importante para las radios comunitarias del país que se llevó a cabo en Cali. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Espero que estén muy bien allí en la mesa de trabajo y todas las personas que en este momento se conectan al programa. Pues tuvimos la semana pasada un encuentro en la ciudad de Cali en donde estuvimos trabajando todo el proceso con las radios comunitarias y las diferentes organizaciones e instituciones que están trabajando desde el gobierno nacional, pero también desde la cooperación internacional para fortalecer las parrillas de programación, los contenidos y el trabajo de las radios comunitarias en el país, que como sabemos son más de 700 radios en todo el país, que desde lo local se unen día a día por trabajar, por contar, por narrar esas realidades que se viven en cada uno de los territorios. Mire usted, se va a tocar listos, más de 700 radios comunitarias. Me parece muy interesante porque en este encuentro, donde participaron al menos 40 de esta cantidad tan importante de radios comunitarias, pues se habló un poco de cómo se piensa la radio comunitaria en Colombia, ese aporte tan valioso que se hacen desde las comunidades. ¿Cómo se piensa la radio en Colombia? ¿A qué conclusiones llegaron y cuál va a ser ese aporte tan importante que desde el Ministerio de Cultura, el Ministerio de las CICS, por supuesto el gobierno nacional y con ese apoyo también de la Unión Europea se le va a dar a esas radios comunitarias para fortalecer esos procesos que vienen realizando y seguramente muchas de ellas inician con las uñas, como diríamos coloquialmente, con sus esfuerzos y lo que pueden hacer con lo que tienen a su alcance. Colombia Hoy Radio Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.